Julieta besando el veneno de los labios de Romeo Ophelia quitándose la vida tras la pérdida de su amado Hamlet Y el mismísimo Jack en Titanic Quien decide congelarse en el agua para salvar a su amada Rose Que flote en una puerta en algún punto del océano Atlántico Aunque claramente ambos cabían en el pedazo de madera Estas historias nos conmueven Nos llenan de ensoñación Pues nos es difícil pensar que alguien pueda amarnos tanto Como para sacrificar su vida por nosotros Es precisamente ahí donde se alberga el pensamiento romántico Que ha vivido el mundo y su arte desde finales del siglo XVIII Hasta las películas melodramáticas que disfrutamos en el cine hoy en día Es por eso que Encuentro en la Torre Es un digno relato romántico que todos deberíamos conocer Y de paso quedar cautivados con la manera tan bella en la que ha sido retratado Este cuadro de influencia medieval nos relata una historia de amor Lucha, lágrimas y desgracias Todo encerrado en el encuentro de los protagonistas en un pequeño rincón de un inmenso castillo Realizada por el artista irlandés Frederick William Burton en el año de 1864 Y pintado enteramente en acuarelas Una hazaña inmensurable dado los impecables terminados de la obra Tiene unas dimensiones de 95.5 x 60.8 cm Lo suficientemente amplias e impresionantes considerando la técnica con la que fue realizado Para poder apreciar con lujo de detalle a estos dos entrañables personajes Halelil es una linda joven Hija de un poderoso noble que se enamora de uno de sus doce guardias personales Hildebrand, príncipe de Inglaterra Que por lo visto no fue suficiente en esa época porque su padre se opuso radicalmente al romance El padre de Halelil ordenó a sus siete hijos varones, hermanos de la joven, matarlo Crecido en la dificultad, el hombre mata en duelo al padre y a seis hermanos Perdonando la vida al más joven por intercesión de la chica Sin embargo, Hildebrand muere a causa de las heridas recibidas Y poco después lo hace de pena Halelil Un completo desastre Esta historia proviene de una balada danesa medieval Hecha y traducida por su amigo Whitley Stokes Un especialista en estudios celtas Pero lo interesante de esta obra Es que Burton no escogió plasmar esta historia con sus obvios momentos trágicos o épicos Más bien decidió contarnos la historia de estos dos jóvenes Desde la intimidad de un espacio estrecho y cerrado En lo recóndito de unas escaleras de la torre de un castillo Ahí, los amantes se despiden por última vez De una manera comovedora que te encoge el corazón No se miran No pueden Ella gira la cabeza consternada mientras él se aferra a su mano mientras deposita un beso en ella con ojos cerrados Esta obra se encuentra actualmente en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín Desafortunadamente para los amantes medievales Muy pocas personas pueden apreciarlos debido a que al encontrarse pintados en su totalidad por acuarelas La exposición a la luz acabaría por destrozar la pintura eventualmente Así que es resguardada en un gabinete especial que hace unos años atrás habrían una hora cuatro días a la semana Y es así como termina este relato El relato de una de las pinturas más queridas del pueblo irlandés Que relata el momento decisivo que puede destrozar por completo cualquier enamorado llevándolo hacia la muerte El último adiós del ser que se adora El último adiós del ser que se adora